La palanca de cambio permite engranar diferentes ruedas dentadas correspondientes a la relación adecuada para la marcha del motor. Esta relación es la que existe entre la velocidad de rotación del motor y la del eje de transmisión. Pasa desde las velocidades bajas de las marchas, primera y segunda, hasta las velocidades más altas de las marchas, tercera y cuarta. Para esta última, la unión entre el eje motor y el eje de transmisión es directa. Asimismo, se dispone de una marcha atrás que engrana gracias a una rueda dentada intermedia.